bueno voy a empezar el vídeo ya maquillada buenos días a todo esto que no he dicho nada buenas tardes el vídeo de hoy la vez leyó en el título verdad los productos que más utilizado yo en los últimos meses porque han sido meses no han sido tres días para maquillarme cuando he tenido que salir así en algún sitio porque es éste así que vamos a empezar voy a poner la intro nos vamos a maquillar juntas con todos los productos que es lo que más he utilizado en la cajita de información tendréis todos los nombres puestos vale con sus números y los tiene todo lo que he utilizado para el maquillaje que yo normalmente me hago vamos a empezar con el vídeo bueno vamos a empezar voy a utilizar esto de aquí de la color pero concejal señal con cel como se diga confiar pone este en el número esperar se me trae las gafas gc 967 el más oscuro porque yo quería el otro que había más salgón citó pero no no lo había entonces me traje este voy a empezar tengo aquí abajo el espejo así que si miro para abajo ya sabéis voy a empezar a ponerme un poco ahí y otro poco en las marquitas y ahora yo antes me me lo dejaba así me daba con la brochita con la brochita para lo que estoy haciendo es que con este de ese esto es un corrector se llama camuflaje y el número otra vez 26 natural beige pues con este me voy a dar en el mismo sitio un poquito en el mismo sitio donde me he puesto el otro el otro es un precorrector y esto es un corrector ahora yo normalmente lo dejo una mi titilla pero como vamos con el vídeo los dos juntos dándole toquecito no arrastrándole dándole toque a toda la manchita que yo necesitarían toda la cara porque es que cada vez tengo la cara con más mancha y yo me he hecho protección sola y todo y todo protección sola después de de la limpieza no hay que decir que yo ya me he hecho mi limpieza y mi rutina de mañana verdad bueno pues a esto con toquecitos a toquecitos le damos y lo fundimos los dos juntos aquí me ha quedado un poquillo más más sonrosado esperemos que se vea bien la luz y el sonido perdonadme pero es que ya me he dado cuenta que es que la ventana una de las ventanas de aquí no cierra escucha la moto una de las ventanas de ahí no cierra bien así que hay que comprarle lo que lleva puesto para que cierre bien por eso se escucha el ruido de la calle y esta calle es tordía con coche esta calle es tordía tordía y toda la noche con coche y eso yo o me pongo a hacer vídeo en mitad de la carretera cortándola o no puedo hacer nada y ya le llevo diciendo a mi marido vamos a ir a comprar esto vamos a ver dónde se compre todo porque no tenemos una idea le preguntaremos a mi primo que es el que nos saca de todos los follones estos de arreglo y de todo el pobre está frito conmigo mirad he puesto el precorrector que el que estoy utilizando es este y el corrector que el que estoy utilizando es este de ese ahora sí me espero un poquito a que esto asiente bien y ahora viene otra de las cosas porque este vídeo es voy a limpiarnos un poco este vídeo es de las cosas que más estoy utilizando ahora pero pasa una cosa que lo he descubierto tarde yo esto lo compré me maquillé un día y a mí no me gustó y lo dejé en el cajón y hace un tiempo que digo tengo esto ahí sin utilizarlo voy a probarlo oye que empecé casi todos los días que me maquillaba casi todos los días sí todos los días casi todos los días no todos los días que me he maquillado lo he utilizado y que me ha gustado pero que pasa que esto ya creo que si se encuentra será porque quede son los Balmy los polvos compactos textura esperarse que me lo ponga hasta allí textura bálsamo número 02 esto es de Mercadona y creo que esto lo han quitado y han puesto otra clase de polvo que ponen 24 horas algo así que yo no he utilizado así que no sé si lo vais a encontrar tiene un espejito que está hoy van a pasar todas las motos todas las motos del mundo han pasado hoy es esto y yo me lo pongo por toda la cara yo cojo le cargo y la verdad y la verdad me lo dico y la verdad me lo pongo Hay que ver Tener yo esto ahí en el cajón Porque cuando lo probé No me gustó Y ahora Te sientes llorar Y ahora pues esto Me ha gustado Que vamos a hacer hija Una vez que Es lentita Pues yo me lo paso por toda la cara Habéis visto que incluso me he hecho así Para que no quede Un corte entre Los polvos Y el Pero a ver Que no puedo hablar Para que no quede corte Entre los polvos Y el Y el corrector Es que son Tan finitos Que te da color Te unifica un poco Lo que es el color en la cara Y me ha gustado mucho Vamos mucho Que lo estoy utilizando Ahí lo vais a ver Que está casi entero Pero que lo he utilizado casi Casi todos los días Que me Que me he maquillado Casi todos los días No Vuelvo a repetirlo Todos los días Porque base de maquillaje No me he echado Porque esto es un Un maquillaje eso De diario A mí me han gustado Algunas de ustedes Seguro que lo tenéis No sé si os gustará O no os gustará Pero yo cometí el error De no seguir probándolo Y ahora Os me gusta Voy a hacerme las cejas Y esto ya lo habéis visto 400.000 veces Esto es de Essen Se llama Make me Make me brown Ustedes sabéis Que mi inglés Es así Viene con un Hubillón chiquitito Y es para hacerte Las cejas En un momento No te vas a hacer Una estructura Solamente Rellenártela Pero que Que es muy sencillito Y queda muy bien Esta ceja La tengo yo Con más cara Y hay veces Que me doy Y me doy Y esto se me queda Más oscura Voy a darnos Otro poquillo Ya está ¿Veis? Para una ceja En condición En un momento Perfecto Bueno Pues ahora vamos Con el bronceador Que me he estado poniendo Toda la Ah Y el matificante Estos son los que me he estado poniendo Ya sabéis que esto Es que me lo pongo yo siempre Porque los demás polvos Hay veces que lo utilizo Pero Estos me gustan mucho Son los matificantes Los matificantes Que no se habla De mercadona Trae un espejito Y el polvo El polvo es Fino 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 Y no deja color Aunque es blanco Pero cuando lo extiende No deja color Yo creo que es el único que hay El packaging Si es nuevo Y yo esto me lo pongo Con una brochita Que tengo De hace 400 años Que es esta brocha Que esta brocha Es de Aliexpress Pues esta brocha Está Exactamente igual Que el día Que la compré Pues esto yo cojo El polvo Y a toquecito Me lo pongo Por la zona Donde Yo tengo Más brillo Y para sellar Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es sellar El corrector Pero aunque yo Me ponga los polvos Lo de Los balmi Lo que me he puesto Yo siempre me pongo Un poquito por aquí Porque es que yo brillo Yo estoy iluminada Cuando me pongo Base de maquillaje Por supuesto Me lo pongo Lo alto De la base de maquillaje Para sellarla Ahora El bronceador Y el colorete Que más estoy utilizando Es esta cajita Esto es de W7 Se llama Bronce Brillance Y trae Cuatro Mira Cómo está la caja Que está más roto Esto tiene más años Pero yo creo Que esto está todavía Creo Este es El bronceador Que yo me pongo Y ya El iluminador No porque es demasiado Amarillo Demasiado Dorado Y o este O este Hay veces que lo mezclo Los dos Con una brochita Así ¿Veis la brocha? Pues con esta Vamos a coger bronceador Vamos a descargar Vamos a descargar Vamos a descargar Listo. Ustedes sabéis lo que yo hago muchas veces, con la brocha de los polvos me doy un poco en el bronceado para que se integre más. Y ahora el colorete voy a coger este, bueno os voy a enseñar. Este no ha cogido yo nada. Voy a coger el oscurito, ¿vale? Con la misma brocha del bronceador voy a coger este que es más oscurito, lo descargo. A mí algunas veces me gusta ponérmelas aquí. Como yo no me hago la nariz ni nada, porque esto es el diario, pues así me lo pongo. Con una brocha de difuminar cojo el bronceador, lo descargo un poco. Y me doy por todo el pálpado móvil y lo voy subiendo hacia arriba. Y ustedes diréis, bien ve, te pasas la vida comprando paletas y ahora te echa el bronceador. Por tener toda la razón. Pues eso es lo que hago en los párpados. Hay veces que es verdad que cojo esta paleta que tiene ya más años que Matusalén. Es de Revolution, pero bueno, cualquier paleta os vale. Y cojo el más clarito con un pincelito de lengua de gato. Cojo el más clarito, pero que el más clarito lo tenéis ustedes en 400 paletas. Lo descargo y me doy un poco. Ahí. Como veis, no me lo hago desde el principio de las cejas. Me hago así nada más que de media colita. Puede ser mi maquillaje de ojos. Bueno, ahora falta la máscara de pestañas. La que estoy utilizando más es esta de ese que me la regaló, parece que me la compró mi hija. Las se llama, aunque lo veáis al revés. Y esta es la que más, más, más estoy utilizando. ¿Os lo he dicho alguna vez que todo esto es lo que más, más, más estoy utilizando? Pues sí. ¿ Ohhh? Ahhhh. Gracias. Una más, una más no llego. Mira, a mí me gusta mucho desde hace un tiempo pintarme la parte de abajo, no con lápiz por dentro. Yo es muy raro que me pinte con lápiz por dentro, a no ser que sea un lápiz con lo carnet. Pero me habréis visto en varios vídeos que yo la parte de abajo la he llevado con un poquito de verdecito, cosa que a mí en la vida se me hubiera ocurrido. Pero ahora me gusta, pues es de esta paleta. Es de ese, no sé si estará. Y está la paleta, que no veas. Y mirad, voy a ponerla, así un poco, es este de aquí. ¿Veis el hoyo que le llevo hecho? Pues el hoyo es de una brochita de labio. La voy a enseñar. Es una brocha de labio. Bueno, pues yo cojo esto, le doy y me lo paso un poquito por la parte de abajo. Pero como sé que algunas de ustedes, o muchas, no tendrán esta paleta, porque esto yo creo que es antiguo. Bueno, antiguo, yo lo tengo desde que era chica. Pues voy a dar otra solución que también la estoy utilizando. No es decir, yo utilizo eso siempre, ¿no? También estoy utilizando este y me está gustando. Este lápiz es de Mercadona. Y el número 03. Cuando no utilizo la paleta esa, porque tenga que sacarla, por lo que sea, como los lápices los tengo aquí, al lado. Este es el que me ha utilizado. Y este me doy yo un poquito... Así en el principio... Del ojo. No me lo pinto entero. Y ahora con esto no necesito ni brocha lina. Como este trae la punta por un lado. Y este cepillito, que es lo que nunca hemos querido de espumita. No me salía. Pues ahora yo me voy a bajar un poquillo porque me tengo que mirar. Ahora yo hago así. Y ya está. Y ahora sí vamos a dar la segunda capa de la máscara de pestaña. Yo abajo, si me doy, que es algunas veces solo, es una mitita muy poca porque es que no me gusta la máscara de pestaña por abajo. Bueno, pues ya tenemos hecho los ojos, ya hemos hecho el rostro y ahora nos faltan los labios, ¿verdad? Pues venga. Os voy a decir la verdad. El labial que yo más he utilizado de todos los que tengo, ustedes sabéis que tengo cosas, es este. Este es de W7, lo hemos hablado muchas veces, Lipi, Lipi o algo así. Lipi, 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 Chil. Este es el que venía, que ahora mismo no sé dónde la tengo. Este venía en una cajita que es un labio. Venía uno rojo, este y otro más que no me acuerdo. Bueno, pues este labial es el que yo más he estado utilizando. Pero, ¿qué pasó? Que se me perdió. Yo no lo encontraba por ningún lado. Lo quité todo, lo busqué, busqué hasta en los cajones que no eran los labiales. Y ya lo encontré. ¿Sabéis dónde lo he encontrado? Lo encontré ahora mismo. Porque digo, no, es que yo tengo que decir la verdad. Te puedo decir que me he puesto más. En el cajón de mi hija. Las chicas. Digo, se va a venir y digo, vamos a ver. ¿Dónde está todo el maquillaje que a mí se me pierde? En el cuarto de mi chica. Efectivamente. Allí estaba el labial. Como tengo que deciros la verdad, este llevo mucho tiempo sin ponérmelo porque estaba perdido. Entonces, os voy a decir el que de unos meses para acá, desde que ese se perdió, el que estoy utilizando. Que es este. Es uno de las líneas mate de Mercadona, que el otro día, haciendo un vídeo de los nuevos que había comprado. Mirad. Han cambiado el packaging. Los gramos. No sé yo si lo habrán cambiado o no. ¿Os acordáis en el último que hice que dije, ay, mira, qué gracioso. Bueno, pues este es el que he estado utilizando más. No voy a decir el único, pero el que más he utilizado ha sido este. Que se me asemeja un poquito a ese de ahí. Mirad cómo está. Y me lo voy a poner. Este es más rosadito. Yo muchas veces, ustedes lo sabéis, que yo primero me pinto el labio y después me paso el perfilador. Y el perfilador, sí lo he usado, que muchas veces voy así. Es este que es de, yo creo que es del Primark. Sí, yo creo que es del Primark. Se llama Lip Line Pencil. En el número, iba a decir en el 150. Y es lo que a mí me costó el lápiz. Anda, ¿qué? ¿En qué número? Vitas Ros. Pues vale. Si es que me lo he puesto, ¿eh? Ha sido este. Con este labial. Los voy a poner aquí, que estoy poniendo todas las cosas. Para después, ponerosla en la cajita de información. Bueno, pues, este maquillaje es el que normalmente me hago si me maquillo. Creo que así no me maquillo, no me lo hago. Y ahora me he acordado que no me he echado ni primer, pero es que es verdad que a mí el primer es que se me olvida siempre. Y ahora, mira, tengo aquí el conseñé de Mercadona. Por nada, no me acuerdo. Lo que sí me he hecho, que siempre lo hago malamente. Sí. Para que nos vamos a engañar. Es esto de aquí. Que esto es también de Mercadona. Makeup. Makeup. Creo que se pronuncia. Fizzle. Cinco en uno. Esto es para echártelo. Tanto antes de maquillarte como para después, para que te dure más el maquillaje. Y yo os digo que os lo echéis antes de hacerlo en las pestañas. Porque si no, puede que os la baje. Puede que yo me lo he hecho ahora y no pasa nada. Pero mira lo que yo hago. Procuro que no le dé mucho al ojo, por eso, por si me las bajara. Bueno, pues aquí está. Todo lo que yo utilizo, miro para abajo porque estoy mirando que sí, que no me queda nada. Iluminador no utilizo todos los días. No, no utilizo cuando yo hago maquillaje en condiciones. Que ustedes os lo queréis poner, pues os lo ponéis. Pero yo aquí tengo todo lo que utilizo casi a diario cuando me maquillo, claro. Siempre. Desde hace unos meses esto es lo que estoy utilizando. Me voy a peinar un poquillo y ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, pues ya me he arreglado un poquillo, pero como tengo una cabeza fatal, me he recogido la pinza. ¿Qué os ha parecido? Decidme, por favor, si la luz se ve bien. Porque yo he puesto el espejo con la luz. El círculo este, el aro con la luz. Ahí tengo otra luz. Aquí tengo la ventana. Mira, pero yo es que todo aquello lo veo más oscuro, ¿verdad? Mira, hay todo aquello. La lámpara no la he encendido porque la lámpara es que me hace una cara que parezco que estoy muerta. Y ya está. ¿Y qué os parece? Entonces, el maquillaje lo más sencillo para todos los días, ¿verdad? Pongo así porque tengo el espejo doblado. Yo estoy así, el espejo está así. Pues ya me voy a despedir. ¿Sí? Ya está bien de daros la lata, ¿no? Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a los de siempre. Muchísimas gracias a los nuevos. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¿Sí, verdad? Venga, muchos besos. Chao.